Arranca el Clásico Mundial de Béisbol con derrota de la selección cubana ante Países Bajos, cuarta derrota consecutiva de Cuba ante Holanda en esta competencia. El titular de prensa latina, Cuba se poncha ante su bestia negra en el Clásico Mundial de Béisbol. Aquí tengo los detalles. Cuba perdió 4 por 2 en Taiwán para comenzar el Clásico Mundial de Béisbol ante los Países Bajos. Para Cuba, solamente tres imparables en este partido. La ficha técnica, damas y caballeros, el ganador para Holanda fue Méndez, el perdedor García para Cuba. Los héroes de la jornada para el equipo de Países Bajos, Bernardina con dos hits en este encuentro, Didi Gregorius, Jonathan Schlopp, todos contribuyeron Palacios y Adrelton Simmons, así como Trump, el receptor, también con dos carreras impulsadas. Por Cuba, Luis Robert Moirán, de los Medias Blancas de Chicago, se ponchó tres veces en este partido. Joanny Céspedes negoció dos boletos, oficialmente de 2-0, pero por lo menos envasó dos veces. Luis Mujica, segunda base, con dos carreras impulsadas. Santos, el left fielder, también con dos boletos en este encuentro. El abridor, Rodríguez, cuatro entradas, tres hits, una carrera, un boleto y ponchó a seis. Lo más interesante de todo esto es que el pitcher abridor de Holanda, que muy poca gente conocía, Tom de Block, regaló cuatro boletos, ponchó a dos, sobrevivió un primer inning con las bases llenas, donde Cuba tuvo la oportunidad de darle knockout a De Block, pero no fue así. Así que Holanda, o Países Bajos, como le quieran decir, ambos están perfectamente bien dichos, comienza este Clásico Mundial. Hubo siete peloteros cubanos con experiencia de grandes ligas en este partido y siete de Holanda. O sea, en eso estamos bien parejos también. El próximo partido de Cuba ante Italia, dirigido por Mike Piazza. Y estábamos hablando del historial, del pobre historial que tiene Cuba ante Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol. En el año 2013, Cuba perdió dos veces en cuestión de seis días contra Holanda. Dos veces y fue noqueada fuera del torneo por Países Bajos, justamente. Perdió seis a dos y siete por seis. En el 2017, Cuba también fue noqueada fuera del Clásico Mundial de Béisbol, cuando perdió contra Holanda catorce por una. O sea, ya van tres derrotas. La única vez que Cuba derrotó a Países Bajos fue en el 2006, cuando Cuba todavía era una potencia mundial en béisbol. Derrotó a Holanda once por dos en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Pero Países Bajos han eliminado ya a Cuba dos veces en dos ocasiones distintas del Clásico Mundial y vencieron a Cuba dos veces en cuestión de seis días en el Clásico Mundial. Y ahora volvieron a comenzar un Clásico Mundial de Béisbol perdiendo contra Holanda o Países Bajos. Claro, todavía falta mucho. Cuba perfectamente puede ganar sus próximos partidos y clasificar a la segunda ronda. Eso sí, el rompeempates. Vamos a decir que Cuba y Holanda terminen con el mismo récord. Como Holanda le ganó a Cuba, Holanda gana su grupo y Cuba termina en el segundo lugar. Así que ya comenzó el Clásico Mundial de Béisbol y derrota para Cuba. Ahora vamos a pasar a la Champions League porque también el mundo no solamente vive de pelota. Ayer el Benfica de Portugal se convirtió en el primer equipo en clasificar a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones aplastando 7 por 1 al equipo Bruges de Bélgica. 5 por 1 fue el resultado ayer. Habían ganado 2 por 0 en Bélgica y por eso clasificaron 7 por 1 con goles de Rafa Silva, Gonzalo Ramos, Joao Mario y Nérez. Y también el Chelsea de Londres le dio vuelta a un resultado. Habían perdido en Alemania 1 por 0 el partido de ida, pero ayer derrotaron al Borussia Dortmund 2 por 1 y también clasificaron a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones con goles de Sterling en el minuto 43 y un penalti que tuvo que ser cobrado dos veces. De cualquier manera, hoy vida o muerte para el PSG, Leo Messi y Mbappé. Ya no puede jugar Neymar porque se está operando del tobillo, está fuera el resto de la temporada, pero el PSG tiene talento de sobra para darle vuelta a un marcador adverso. Perdió en casa hace dos semanas contra el Bayern de Múnich 1 por 0. El partido de esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba es en Alemania, pero si Leo Messi y Mbappé juegan como todos sabemos que son capaces de jugar, no debería ser ningún problema para el PSG darle vuelta a este resultado y eliminar al Bayern de Múnich. El otro partido de hoy, el Milan de Italia, después del Real Madrid, el segundo equipo más productivo en la historia del fútbol europeo, con siete copas europeas, jugando en Londres contra el Tottenham Hotspurs. Ese partido también a las 3 p.m. hora de Cuba. Y la Champions League continúa la próxima semana con el Real Madrid jugando en casa contra el Liverpool, una revancha de la final del año pasado. Ya el Real Madrid goleó al Liverpool 5 por 2 en Inglaterra hace dos semanas. O sea que básicamente el Real Madrid con un empate ya clasifica a los cuartos de final. Y el Napoli, que está jugando mejor que nunca. Inclusive cuando Diego Armando Maradona jugaba contra el Napoli, nunca habían tenido una temporada tan brillante como la que están teniendo ahora. Tanto en el campeonato nacional italiano, en el calcio, como en la Champions League. Van a jugar la próxima semana en casa contra el Frankfurt. Ya el Napoli derrotó al Frankfurt en Alemania 2 por 0. Así que también el empate es suficiente para ganar. Y el Manchester City de Pep Guardiola, que ha invertido más que nadie en el fútbol los últimos 10 años y no ha podido ganar ni una sola Champions League, juega contra el Leipzig de Alemania, mientras que el Inter de Milán se enfrenta al Porto de Portugal ya para completar la Champions League. Y vamos a tener ya a los 8 sobrevivientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!